Hola, ¿cómo están? Me llamo David Zarate Villegas, soy artista plástico chocholteco, soy originario de la comunidad de Teotongo, ya de Duxo, el Pueblo del Sol, en lengua anguiba. Este proyecto nace por la inquietud de la directora Melisa Naveda. Por ahí hace unos días hicimos un acercamiento en el encuentro de pueblos chocholtecos. Como originarios nos pareció increíble la mentalidad que tiene, ¿no? Cómo proyectar su tierra. A raíz de eso me di a la tarea de convocar varios artistas. No se hizo un bosquejo previo. Todo esto fue en el momento, de acuerdo a investigación también, que la directora nos proporciona, y eso lo venimos a plasmar aquí en un tiempo creo que muy bueno, fueron dos días. Digo obviamente también con noches, también nos tocó lluvia, la altura, todas las complicaciones, pero se pudieron resolver y se pudo terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!